Antes de iniciar este video, vamos a mandar algunos saludos a los lunáticos que escribieron, que dejaron su comentario en estos videos. Un saludo para TobiXD, Miguel Arellano, Tobi Grimm, Aura Ramírez y Ángel Gudiño. Y claro, claro, Tobi Grimm, un gran saludo para ti amigo y mira esta, esta gran imagen de los cubrebocas que realizaste basándote en nuestros tutoriales. Es una imagen a manera tributo, agradeciéndote por habernos mandado tus fotos, te quedaron increíbles los cubrebocas de Sub-Zero, Scorpion y Reptile. Saludo muy especial para ti amigo Tobi Grimm. Y recuerda, si quieres que te mandemos saludos en nuestros videos, por favor déjanos un comentario, dale like al video y mándanos tus fotos de los cosplays o props que hayas realizado con nuestros tutoriales. Con todo gusto en el próximo video aparecerá tu nombre. ¡Continuamos lunáticos! ¡Hey! ¿Qué onda lunáticos? ¿Cómo están? Yo soy Luis Lunático, bienvenidos a otro video tutorial del canal de Lunatic Cosplay. Y el día de hoy tenemos un video muy especial, muy especial para todos ustedes porque vamos a hacer una manualidad para su escritorio, para que tengan ahí, para ayudar al planeta. Sobre todo, como siempre con materiales reciclables. ¿Quieren saber qué es lo que vamos a hacer? Bueno, yo sé que en el fandom hay muchísimo, muchísimo fanático de The Legend of Zelda, que es uno de los videojuegos más épicos de Nintendo. Sí, también de mis favoritos, claro. Entonces vamos a hacer el día de hoy una maceta, un macetero, pero va a ser un Deku. Los materiales que necesitamos para realizar nuestro Deku maceta son... Dos botellas de refresco de litro y medio. Vamos a necesitar también un rollo de papel higiénico, un globo, cinta scotch, pintura vinílica café, verde y roja. Y además vamos a necesitar foamy, foamy de color verde, ¿sí? Unas dos barras de silicón y acompáñenme, acompáñenme a ver cómo vamos a armar esta maceta Deku. Ok, lo primero que vamos a realizar es cortar nuestras dos botellas por la mitad. Bueno, un poquito más abajo de la mitad, que nos quede de esta manera. Vamos a necesitar dos iguales. ¿Por qué? Una va a entrar dentro de la otra, válgame la redundancia. Una va dentro de la otra, ¿para qué? Ok, a una le vamos a hacer agujeros, vamos a calentar. Yo en mi caso voy a calentar mi tijera y voy a hacerle unos agujeros por la parte de abajo. Esto para que el agua se filtre y llegue hasta el fondo de la segunda botella. De esta manera va a quedar una reserva de agua para que nuestra planta no se ahogue. Una vez que tengamos esta forma ya hecha, vamos a poner una encima de la otra. Y la vamos a encintar muy bien para que no se muevan. Como pueden ver, queda una pequeña parte en la parte de abajo. Queda bastantito espacio, vaya, queda bastantito espacio para que se almacene agua. Y de esa manera nuestra planta se esté rehidratando automáticamente. Segundo paso, una vez tengamos nuestras dos botellas ya listas y acomodadas, lo que vamos a realizar es muy sencillo. Vamos a inflar nuestro globo de manera que quede el tamaño de la cabeza de un Deku que no se vea tan exagerado ni tan pequeña. Una vez que hayamos hecho eso, lo vamos a pegar con cinta en nuestra base de las botellas de refresco. Y lo vamos a empezar a empapelar. Para esto vamos a utilizar resistol blanco rebajado con agua. Vamos a usar la misma cantidad de resistol que agua. Una vez rebajado, vamos a empezar a empapelarlo. Hay que darle un mínimo, un mínimo de tres capas. Yo le di cuatro para que quedara un poquito más resistente, pero ustedes ya sabrán cuántas las dan siempre y cuando sean más de tres. Para nuestro siguiente paso, lo que vamos a realizar es, ya que tengamos forrado nuestro globo, vamos a hacerle los ojos y la boca del Deku. Esto se hace con el mismo papel higiénico. Es muy sencillo. Hacemos dos bolitas de papel higiénico, las remojamos con agua y resistol blanco y las ponemos sobre el globo. Luego, ya una vez puestas, le damos una capa de papel sobre de ellas para que se afiance bien y quede bien sujeto al globo. Lo mismo hacemos con la boca, solo tenemos que hacer una tira larga de papel higiénico, enrollarla, darle la forma del cono y ponérselo en la boca. Para las patitas, para las patitas del Deku, vamos a reciclar el mismo periódico que yo tenía en la parte de abajo para no chorrear mi escritorio de resistol. Lo vamos a cortar en dos y le vamos a dar esta forma para que queden las patitas del Deku. Luego las vamos a pegar con cinta a la botella y ya solo bastará también empapelarlas. Para esto no necesita tantas capas, ya que sabemos que el periódico de por sí ya está duro, ya es rígido. Con una o dos capas bastará, es solo para poderlas pintar y que tenga la misma textura que la cabeza del Deku. Ahora hay que dejarla secar, hay que dejarla secar toda la noche. Muy bien, en lo que se está secando nuestro Deku, nosotros lo que vamos a hacer es en nuestro Fomi Verde. Bueno, yo no tenía Fomi Verde, no pude conseguir, pero tenía azul y para esto yo tenía unas pinturas verdes de dos colores. Yo me puse a hacer todas las hojas, empecé a cortar patrones de hojas para luego pegárselas a nuestro Deku cuando ya esté seco. Las pinté una por una. Ustedes si tienen Fomi Verde será más fácil, no tienen que pintarlas. Pueden añadir detalles con otro tono de verde, pero es más sencillo que lo que yo estoy realizando. Hagan bastantitas hojas suficientes porque recuerden que el Deku tiene mucho en la parte superior y en la parte inferior de su cuerpo todo está cubierto de hojas. Una vez se haya secado nuestro Deku, ahora hay que pintarlo. Bueno, lógico, primero hay que reventar el globo, hay que hacerle un hueco en la parte superior y en la parte inferior hay que agrandarlo un poquito. ¿Para qué? Bueno, nuestros Dekus sabemos que son chaparritos, entonces para que quede nuestra maceta donde debe de ir y no quede muy abajo del globo, lo que tenemos que hacer es introducir nuestro globo, bueno, nuestra forma que hicimos con el globo hasta abajo de la botella, sí, para que quede el Deku como debe de verse chaparrito y así la tierra y la maceta lleguen al borde de la cabeza del Deku. Ahora sí, vamos a empezar a pintarlo. Yo utilicé este tono de café y luego le di unos tonos de naranja para que tuviera otro tipo de café mezclado y al mismo tiempo con negro le hice líneas para que se viera como de madera y los ojos los pinté rojo con un poco de naranja. La boca la pinté de negro para que se le vea profundidad. Una vez seco, yo le puse otra tira de foamy en la parte de abajo para así poderle pegar todas nuestras hojas y empezamos a pegarla una por una de manera en que se vayan viendo una encima de la otra. Y así es como queda nuestra maceta Deku ya terminada. Como pueden ver, se ve bien bonita, está bien padre. La hicimos cuando mucho, unos 20 pesos, siempre invertimos eso en mis videos aproximadamente. Es muy poco lo que invertimos y se ve muy bien. Recuerden que ustedes pueden hacer muchas más. Como pueden ver en la parte posterior, se ve donde sale la maceta. Yo en este caso le puse un geranio y le metí bastantita tierra y bueno, la regué con agua. Lógico, ya solo es cuestión de mis cuidados. Pero vean qué tal, qué tal quedó esta maceta Deku. Ok, ¿vieron todo el proceso? Así es como nos queda nuestra maceta Deku. ¿A poco no? Se ve excelente, se ve bien bonita. Tenerla así en tu escritorio o hacer muchos Dekus y tenerlos todos en el patio de tu casa. Puedes hacerlo de tamaño más grande, lógico. Puedes hacerlo de un tamaño mucho, mucho más grande. Yo lo hice chiquito para tenerlo en mi escritorio, pero tú puedes hacerlo del tamaño que tú quieras. O incluso puedes hacer a Link Deku también de Majora's Mask para que también tenga flores en sus manos, macetas en sus manos. Yo le puse un geranio ahí para que se oliera más bonito. Y bueno, vamos a estarlo regando, a estarle dando vida. Esto es una maceta con material reciclable que se ve bien padre. Es un Deku. Díganme si les gustó en los comentarios, denle un like al video. Yo quiero agradecer muchísimo a toda la comunidad, a toda la comunidad que me está siguiendo. A todos los suscriptores que tengo, a todos los lunáticos. Muchísimas gracias. Ya casi somos 100 lunáticos. Ya llegamos a los 75, 76 lunáticos. Muchísimas gracias. Eso quiere decir que les están gustando sus videos. Créanme que yo lo hago para ustedes, para que ustedes lo disfruten. Y bueno, si quieren que sigamos haciendo este tipo de videos, por favor, revienta el botón de like. Suscríbete al canal. Y déjame un comentario para que te salude en el próximo video. Hasta luego, lunáticos.